En la que es, sabiduría maya, Zolkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Lunes 17 de junio del 2019, tenemos el día de el águila magnética, Hun Men. En el quino día número 235, en la secuencia de 260 quines o días del Zolkin, hoy comenzamos una nueva trecena maya, una nueva onda encantada, en la cual el propósito lo marca el águila. El águila, Men, es el glifo maya número 15. En la cosmovisión maya es el arquetipo de la visión, ya que un águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre aquí en el plano terrenal. Nos invita a estos 13 días a elevar nuestra visión, a cambiar la forma que vemos las cosas. Cuando lo hacemos, las cosas cambian de forma. De otra manera, se puede nublar la visión. En vez de ver el panorama, nos enfocamos en los problemas, nos cuesta manejar nuestra mente, porque el águila es esa mente nítida. Las personas con este sello son inteligentes, son personas compasivas, amorosas, brindan servicio a los demás. En sombra, les puede costar el decir no. Y ese es uno de los retos estos 13 días, el aprender a decir no cuando lo sentimos. Sí es sí y no es no. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible ser lo que sentimos decirlo. Si no es no es ser asertivos. El águila también nos recuerda las posibilidades. Ser más conscientes también de las decisiones que estamos tomando y 13 días para ser más compasivos. La mayoría de las personas nos hemos deshumanizado de alguna manera y nos cuesta, o sea, ya no somos tan compasivos como podríamos ser. El desafío estos 13 días lo marca el guerrero. Sí, el glifo maya número 16. El guerrero sí nos recuerda que la mayor batalla que enfrentamos no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos, es trascender el ego, esa personalidad que nuestra mente crea, con la cual nos identificamos. No somos los papeles, los títulos, el dinero. El guerrero nos recuerda prestar atención, ese es el desafío al ego. Podemos dejarnos guiar constantemente por el ego. También cuestionar con inteligencia. Tomar la información que nos resuene. Se nos presenta la información, pero ahora tenemos oportunidad de escoger más. Realmente para crear nuestra propia experiencia. Otro de los desafíos es ser valientes. Y una persona valiente no es alguien que carece de miedo, es enfrentar los miedos. Ese es el desafío estos 13 días, enfrentar nuestros miedos. Se activa el servicio con la tierra eléctrica, Ox Caban, la tierra elifo maya número 17. Y nos invita a conectarnos con la tierra, nos humaniza, sentarnos como un chamán, como una chamana lo haría en un bosque. Y prestar atención a las señales, a las sincronicidades que se dan en nuestro camino, esas aparentes casualidades. Si estás viendo esta información por primera vez, es una sincronicidad que se nos presenta. Y quizás una palabra, una frase que nos resuene, tiene el potencial de cambiar nuestra vida. Se define con la energía del espejo. Se da forma el espejo, 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 nos recuerda que la vida es un salón de espejos, que como es afuera, es adentro, y que nuestras relaciones son un espejo, que nos refleja nuestro espejo ahumado, nuestras sombras, lo que nos choca, nos checa. El propósito principal para los mayas de tener una relación íntima, es una persona que es un espejo y nos brinda entendimiento de nosotros mismos, de nosotras mismas. Es un espejo que nos refleja nuestras sombras. se reúnen los recursos con la tormenta, la tormenta kawak, glifo maya número 19, y es la energía. Una tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. su origen es muy humilde, gotas de agua, es cuando se junta con otros factores, que se puede volver una tormenta de cambio, y la tormenta kawak, nos recuerda canalizar nuestra energía. Si no canalizamos la energía y se bloquea, podemos sentir emociones densas, y no saber por qué. Tener malestar, sufrir de adicciones, y tiene que ver mucho con la energía que se bloquea, canalizarla. Hay ciertas tormentas que nos tocan vivir, pero hay otros dramas que nos involucramos por ciertas creencias, especialmente en lo familiar. Hay familias conflictivas, y a menudo nos vemos en conflictos familiares, por creer que la familia, pues tenemos que hacer todo lo que ellos digan, involucrarnos en todo, y no es así. Equilibramos con el sol, el sol a jao, glifo maya número 20, y el sol es el último de los sellos, es la iluminación, es el despertar, el sol se relaciona con la iluminación, y el amor incondicional. Trece días para amar incondicionalmente, pero aprender a poner límites amorosamente. Si no ponemos límites, la gente tiende a abusar. La gente nos trata no como las tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos. Canalizamos con la energía del dragón. El dragón y el dragón y el dragón es el inicio, es la nutrición, es el agradecimiento y la confianza. Agradecer las bendiciones que poseemos y confiar, es muy importante en confiar en nuestro camino, nada nos va a faltar, quizás las cosas no llegan como queremos, pero llegan, evitar preocuparnos y ocuparnos. Dime cuánto deseas, te diré qué tan vacío, qué tan vacía estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan pleno, qué tan pleno eres. Practicar el Ho'oponopono, lo siento, perdón, gracias, te amo, son palabras que sanan en verdad, repetirlas constantemente. Armonizamos con integridad con el viento y tiene que ver con la comunicación, prestar atención a nuestras palabras. Acabamos de finalizar la onda del viento, recordándonos el poder de las palabras, una vez que salen ya no las regresamos. Pensar bien antes de hablar y prestar atención también a nuestra dualidad. Se pulsa la intención con la energía de la noche y la noche se relaciona mucho a los sueños. Prestar atención a los sueños, los sueños son viajes astrales. Ceglifo Maya número 3. Pasamos la tercera parte de nuestra vida dormidos, dormidas, soñando, todos soñamos, una cosa es que no lo recordemos, son viajes astrales, el alma recorre otras densidades. También ser más intuitivos y soñar la abundancia, nada nos va a faltar en nuestro camino. Perfeccionamos, se da la manifestación con la energía de la semilla, can, glifo Maya número 4, y la semilla representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano, y una semilla es consciente de su potencial, es rica en nutrientes, busca un terreno fértil para plantar la semilla, para romper esas cáscaras, germinar y llegar a ser lo que es. Estos 13 días, muy recomendable realmente plantar la semilla de alguna intención, de algún proyecto, llevarlo a cabo. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo, permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras, se limita y se limita a sí misma. Esta experiencia es transitoria, es una ilusión, es como un sueño eventualmente tiene final. Regresamos al plano espiritual y hay más, pero esta experiencia hay que aprovecharla, esta información nos ayuda. La liberamos con la energía de la serpiente Chichán, la serpiente Glifomaya número 5 y es prestando atención al cuerpo físico, es a través del cuerpo físico que alcanzamos mayores niveles de conciencia, canalizar nuestra energía sexual y no confundir amor con sexo, que a menudo podemos confundirlo. La serpiente nos invita realmente a escuchar a nuestro cuerpo, el cuerpo nos habla, dime que te duele y te diré quién eres, canalizar la energía y también disfrutar de lo material. El dinero, las posesiones no son malas, son nuestros apegos. Cooperamos con la energía de Simi, del enlazador de mundos, Glifomaya número 6 y es el arquetipo de la muerte. Para los mayas la muerte no es un final, es una transición al plano espiritual, es algo que todos vamos a transitar sin importar las posesiones, los contactos, los títulos que poseas. La muerte nos recuerda el desapego, a diario se nos piden que vivamos ciertas muertes, separación, enfermedad, pérdida de dinero, etcétera, y aprender a aceptar y soltar. Si no soltamos es probable que transitemos alguna crisis, sin crisis no hay entendimiento y crisis es igual a oportunidad. Soltar. Y bueno, se trasciende esta onda encantada con la energía de la mano. La mano Manic, el Glifomaya número 7 y la mano nos recuerda el realizar, el sanar, es el autoconocimiento, no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma. La mano nos invita a sanar esas heridas del pasado, todo lo que hayamos transitado nos ha ayudado de alguna manera. aceptar y realizar, realizar, evitar, postergar. También la mano es el servicio, entonces tenemos un sello de servicio que es el águila con otro sello de servicio. Brindar servicio a los demás. Y bueno, si les interesa conocer más acerca de su energía, la carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa de autoconocimiento. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima y una videolectura de 35 minutos. Conócete a través de una sabiduría ancestral la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla, tus dones, desafío, propósito y mucho más. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. También, si te gustaría tener alguna lectura vía Skype, podemos, se puede hacer para compartir en tiempo real algún tema de tu interés o quieres conocerte más a través de la sabiduría maya o si te interesa un curso maravilloso, si te gustaría aprender a hacer cartas natales mayas, si te gustaría aprender más del Sol, quien de una manera simple, sin complicaciones, ofrezco un curso con apoyo personal vía WhatsApp. Puedes mandarme tus mensajes de tus inquietudes, de lo que no entiendes, de lo contexto. Si te resuena esta información, es una excelente manera para aprender a hacer lecturas. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en la Kesha. Ayun Hunapku Evamaya Emma Ho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!